Lindo caballo rebelde apamado Las trincheras, entendido y educado Que caballo de veras, de veras Era su dueña una joven bonita Y por más señas soltera Lo enseñó a que la llevara solita A recorrer las trincheras Era hija de avenida Con su mauser y sus carrilleras La noche que en su caballo educado Salía de aquella trinchera Iba despacio escuchando, escuchando Cuando unas balas certeras A la joven y al caballo Les pegaron sin saber quién era Aquel caballo rebelde entendido Al verla rodar por tierra Con el hocico y estar mal herido Lació por la cartuchera Y con ella casi en vidrio Poco a poco volvió a la trinchera Aquí se acaba el corrido Aquí se acaba el corrido señores Termina la pelotera Los que quedaron con vida y honores Regresaron a su tierra El caballo y la joven Ya descansan en paz en la sierra La noche que en su caballo La noche que en su caballo ans